El día de hoy invité a la gente de Aldeas Infantiles, está Samia Basila con nosotros. Bueno, yo soy embajadora de Aldeas Infantiles y la razón por la cual acepté ser parte de este gran proyecto que está en México, pero también está a nivel mundial, es porque lo que hacen estas personas es verdaderamente increíble y es darle a los niños algo que es casi imposible de comprar. Y es darle una mamá, hermanos y un sentido de hogar y de familia. A niños que han sido abusados, a niños que han sido abandonados, a niños que son huérfanos, todos estos niños viviendo en una casa, con hermanos, con mamá, en un ambiente súper sano y familiar. Bienvenida, Samia. Gracias, Marta. Gracias antes que nada por liderar esta campaña, porque estamos dando la salida a esta nueva campaña que se llama Apaga tu monitor y cambia el destino de un niño. Bueno, ahora que grabé el comercial, los números me encantaron. ¿De cuánto consume un monitor de luz? ¿Cuánta luz representa eso en dinero? ¿Y qué podrías hacer con ese dinero si apagas un monitor de tu empresa? Exactamente. Nosotros estamos enfocando básicamente esta campaña a empresas, en donde los invitamos con una campaña de ahorro de recursos energéticos, apagando los monitores el tiempo que nos estén ocupando. Con esto tenemos un ahorro significativo, lo que nos va a llevar a la facilidad de que puedan apoyar la educación de 500 niños de aldeas infantiles. Ok. Esto, donando de ese ahorro que puedan tener en pesos, 500 pesos mensuales. Realmente se van a ahorrar muchísimo más apagando sus monitores. Entonces, por cada monitor que apaga una empresa, al mes, se está ahorrando más de 500 pesos en luz. En conjunto, digamos, en conjunto, todos los monitores apagados de la empresa van a ahorrar más de 500 pesos mensuales. Cuando lo dices apagados es cuando se van en la noche. O cuando te vas a comer. O cuando se van a comer. O cuando te vas a una junta. No dejarlo en sleep. Exacto. Apagarlo. Exactamente. Entonces, estamos buscando nosotros aquí en Aldeas Infantiles SOS, mil empresas que sean parte de esta alianza, que puedan donarnos al mes 500 pesos cada una. Exactamente, que provengan también, pues, de esta conciencia ecológica de ahorro de recursos energéticos al tiempo que, sin un costo adicional, pueden apoyar la educación de los niños de cinco aldeas. Ok. Entonces, ahí les va. Para todos mis cuentavientes adorados que nos están escuchando, no importa si su empresa es chiquita, si es mediana o si es grande. Y puede ser también que no tenga una empresa, pero quiera donar esos 500 pesos. Sí, por supuesto, como un amigo SOS también. Ok, les vamos a decir, ¿qué vamos a hacer con esos 500 pesos suyos? Bueno, nosotros vamos a apoyar la educación de 500 niños de las aldeas de Campeche, del Distrito Federal, del Estado de México, de Michoacán y de Chiapas. Entonces, con este dinero apoyamos los programas educativos de estas aldeas que te digo. Y, pues, además, creamos conciencia de responsabilidad social a nuestro alrededor. Les voy a decir una cosa. Yo fui a Aldeas Infantiles, a la que está por la villa aquí en el DF. Exacto, es la del Distrito Federal. A llevar juguetes en diciembre y a conocer a todos estos niños y a todas las mamás que están dedicadas a ser mamás de estos niños. Las historias, es que te juro que quisiera llevarlos a todos porque las historias, las caritas, los niños, la ilusión, lo que están recibiendo. ¿Cómo le dicen a su mamá que las llamamos mamás SOS? Mamá. Mamá. Les dicen mamá porque no han tenido mamá o hace mucho no han visto a su mamá. Y esta mujer, con una vocación tremenda, que ha dedicado su vida a cuidar a estos niños, que no son suyos, literalmente cada equipo, cada familia vive en una casa diferente, en este lote enorme en el DF, por la villa, y van a la escuela y regresan y comen y hacen la tarea con sus, pues no hermanos, porque no son hermanos de sangre. Pero acaban siendo. Acaban casi casi siendo. Sí. Les digo una cosa, esos 500 pesos verían cómo ayudarnos para ayudarnos con esta campaña. Bueno, y tiene muchos beneficios, como los que te acabo de mencionar, y obviamente el recibo deducible de impuesto, que siempre nosotros somos donataria autorizada y podemos proporcionarlo. Y es importante resaltar que de una manera muy práctica, muy sencilla y sin un costo adicional, podemos apoyar a los niños. La verdad, Aldeas Infantiles hace un gran esfuerzo. Creo que en algún momento te habíamos comentado que recibíamos apoyo de asociaciones promotoras en el extranjero. Ahora se ha desviado un poco la atención a los niños en África y las asociaciones nacionales. Tenemos que sacar adelante a los niños en nuestro país. Realmente hemos hecho un gran esfuerzo, pero necesitamos ayuda. Y ayuda de todos, porque todos somos responsables del futuro de la niñez en nuestro país. Bueno, en los países escandinavos, que yo cuando vi esa estadística casi me mato, ¿sabían ustedes que su cultura de altruismo es tal que el 14% del sueldo anual es dedicado a beneficencia? Y obviamente la economía de los países escandinavos es diametralmente opuesta a la nuestra. Pero dentro de nuestros propios parámetros, fuera un peso 10 o 25 o 500 o 50 mil, todos en este país deberíamos de tener como parte de nuestro ritual o de nuestro hábito, donar alguna obra de caridad todos los meses, aunque fueran 10 pesos. Es una cuestión cultural. Exactamente. No es una cuestión de dinero. Todavía no tenemos cultura de donación. No, yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, una de las tareas que tenemos es ir despertando esta conciencia. Ok, la página de internet de Aldeas Infantiles S.O.S. es? www.aldeasinfantiles.org.mx Entonces, aldeasinfantiles.org.mx Ahí pueden entrar y registrarse. Luego estamos en la página de inicio. Y ahí viene toda la información, todas las cuentas de banco y cómo pueden ustedes donar. Entonces, pues ahí estoy yo con la nueva campaña. Ah, ahí está. Que ya tuiteamos para que la vean. Para que se tiene que ver. Ya la tuiteamos ahorita. Entran a la liga para que la vean. Gracias, a mí un placer. Gracias a ti, Marta, de nuevo por todo tu apoyo. Gracias.